La afectación de que se la expulsara al minuto 10 muy temprano, para mí se pasea en el equipo y yo que el técnico le doy una llamada de atención porque en juegos como esos al minuto 10 hacer un planchetazo así, o sea para mí el peor jugador del partido. Lo que pasa es que...